La princesa, mononoke, gladiadores La princesa de los espíritus vencadores En poesías han tratadores de amaneceres Subiendo niveles, el hijo se hizo padre Al final, ¿cuántos morirían contigo? ¿Cuántos buscarían meterse en líos y dormirían tranquilos? ¿Cuántos te tirarían al infierno mis hilos? Por estar ellos un segundo en el paraíso Duermo a pierna suelta, doy todo de vuelta Y solo tengo amor que dar Siempre que tengo que odiar, lo que siento es pena Soy incapaz de sentir otra cosa, la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!